Adrián Uribe, fíjate, también Adrián Uribe corre riesgo de ser vetado de Televisa, porque resulta que él también renunció a la exclusividad. ¿Quién? Adrián Uribe. Ah, Uribe, claro. Ya se me hacía raro, ya se me hacía raro que Televisa lo hubiera soltado, porque Adrián les dio mucho éxito. Bueno, aquí lo hemos dicho, 100 mexicanos dijeron es el programa con mayor repeticiones de la década, ¿no? Sí. La última década no se ha repetido un programa más que el de Adrián Uribe, e igual nosotros los guapos. Entonces es como raro cuando de repente sale la noticia de, le quita la exclusividad a Adrián Uribe, yo dije, mmm, qué raro que Televisa lo haga, si ya se les fue Eugenio Derbez, ¿cómo van a volver a cometer el mismo error? Pero resulta que Adrián es el que renunció. Él fue el que dijo, de aquí me voy yo. Ajá. Y eso no lo sabíamos. ¿Qué queríamos? Eso lo teníamos, este, totalmente, o sea, no estaba en nuestro panorama, ¿no? Ajá. Dice, a mí no me quitaron la exclusividad, dice Adrián Uribe. La empresa quería firmarme y mi contrato se venció porque yo firmé seis años y tenía mi contrato. Llevaba veinte años siendo exclusivo de Televisa, a la cual, le tengo profundo agradecimiento, me hablaron para negociar y me dijeron vamos a firmar. Y yo fui el que tomé la decisión, dije no, afirmó Adrián Uribe, quien además asegura que no se arrepiente de su decisión, aunque en los primeros meses resintió el cambio económico. Según detalló, por la exclusividad, cada mes le llegaba un cheque con salario que la empresa otorga para garantizar que el artista no trabajará en otras empresas. Como otra decisión, como toda decisión en la vida, de repente dices, ay, caón. Me acuerdo los primeros meses sin que cayera el cheque, sí se siente como, ay, no tengo ese sueldo fijo, ya no tengo esa entrada. Pero te digo algo, me siento satisfecho con la decisión que tomé. Yo subí a tocar puerta a la empresa a decir, ya no quiero hacer este, esto y pues vaya. Entonces, fíjate nada más. Yo creo que era lo que no le gustaba el Víctor, el Poncho, el Poncho. Yo creo que la, yo siento que estamos en un momento en el que se abrían tantas opciones que quedarte solo a hacer un tipo de contenido toda tu carrera, como en el caso de Adrián. Yo creo que era lo que no le latía. Yo creo que Eugenio Dervés les abrió los ojos a muchos, ¿no? Porque fue el primero que dijo, yo me voy. Eugenio Dervés, dos, tres años después de que se fue, le dijo a Omar Chaparro. Vente para acá. No. Hay una vida después de Televisa. Ah, de Televisa. Y allí fue donde Omar toma también esta decisión, este salto al vacío, porque renuncia a todo. Renuncia a programa de radio, renuncia a programa de televisión, renuncia a la exclusividad, renuncia a hacer shows en vivo, renunció a todo. Ahora, no le ha dado el resultado que ya le dio a Eugenio. Por eso Omar sufre y ha sufrido de depresiones en los últimos años, porque además el reclamo que dice Omar que le ha hecho su familia es bien fuerte. A su esposa se le caía el cabello del estrés. Se estaba quedando sin cabello por el estrés de tener que pagar una casa lujosa sin los ingresos para cubrirla. El mismo hijo de Omar, dice Omar Chaparro, que en algún momento volteó y le dijo, estamos aquí por tu sueño, no por el mío. Oh, qué fuerte. Le dijo uno de sus hijos. Qué intenso. Menores, menor. Es que también ponte en los zapatos del chamaquillo. Le cambiaste a sus amigos, le cambiaste a su escuela, lo mandaste a un lugar donde el idioma principal no es el suyo. No debe pasarla fácil. Pues como la pasan todos los que emigran, no? Pero pues aquí con privilegios. Sí, 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 pero pero al final del día el niño pues le hizo el reclamo. Entonces, fíjate nada más que fuerte todo lo que ha pasado tanto Omar, lo que pasa Eugenio y lo que posiblemente vendrá para Adrián Uribe. Es muy probable que también a Adrián en algún momento lo veten y se le se le cierra la puerta de la empresa en la que duró años y años. Mira, y nuestros farandureros también nos comparten sus historias de emigración, se dice. Ea, ea. Galletas de animalito dice, me vine chiquilla, me trajeron mis padres de allá de Durango al que voy dos veces al año. Ay, tú muy bien. Qué padre, no olvidar el terruño, no olvidar. Dice, ah, pero por aquí tenía otros, este, también que se fueron chiquitos. Yo, yo los veo desde Missouri, Columbia. Los veo muchísima gente de Estados Unidos. A ver, díganos de dónde nos ven de Estados Unidos. Increíble esto. En Nevada, dice Toys and me here, yo vivo en Nevada hace veintiocho años, tenía cinco añitos. Ok. O sea, ya eres nevadense, así se dice. Yo vivo en Chicago desde hace treinta, dice Luquillo. Nevadina, Nevadina, eres Nevadina, Nevadense. ¿Sabes quién vive allá en Las Vegas? El pato, ¿no? El Daza. El Daza. El Daza para la raza. A Adrián Uribe ya no lo quieren tanto. Lean con los comentarios, ya no quieren más al Víctor Aburre, dice. Yul Luis. Ok, bueno. Pero pues hace bien su chamba, ¿no? ¿Quién? Adrián. Adrián no, pues Adrián es de los picudos de Televisa, ¿no? Claro. Tanto así que ¿cuántos años repitieron el cien mexicanos, dijeron? Uf. Cada domingo nos lo recetábamos. Desde Arizona, desde Virginia, desde Lancaster, desde Austin, Texas. Y llegamos a mil, mil likes. Venga. Muchas gracias desde Nueva York. Desde Arizona, desde Los Ángeles, Carolina, Connecticut, Luisiana, San Francisco. Bueno. Y en Facebook, ¿de dónde nos ven? Oh, wow. Y acá en México, ¿qué onda? A ver, que en México no se quede atrás, ¿eh? A ver, ¿desde qué estado? Desde Tijuana, desde San Francisco. ¿Desde qué estado de este país? ¿Desde qué estado estílico? Desde el estado de Veracruz. Desde el estado de Nuevo León, Jalisco. ¿De dónde más nos ven? A ver, ¿y de América? ¿Eh? ¿De América? Claro, en otros países. Por supuesto, ustedes pongan ahí desde donde nos ven. Desde Coyotepec, desde San José, desde Riverside. Vamos con Erika Buenfil. Bueno, Erika Buenfil no olvida, no olvida a Luis Miguel al como dicho, como dicho, como dicho. Porque a través de redes sociales compartió justo esta fotografía que estamos viendo en pantalla y puso, feliz cumpleaños Luis Miguel junto a un emoticón del sol. Esta felicitación la hizo a través de redes sociales, pero fíjate que a mí me brinca algo. ¿Qué? No, o sea, me parece que a veces los famosos son muy extraños. A veces. Y yo a Erika Buenfil sigo sin descifrarla del todo. Hay momentos que digo, ay, que alivia nada, y luego me cuentan unas historias del terror y digo, ay, no, ay, no. Pero, por ejemplo, a ver, ¿no reclamó como enajenada que en el programa de Pepillo y Marta Figueroa le recordaran aquella relación con Luis Miguel? Ah, ¿cómo no? Que se indignó, hasta lloró en hoy, ¿no? Claro. Y él le dio flores. Y se indignó horrible, hizo un todo un escándalo mediático. Y entonces ahora ella misma comparte la fotografía con Luis Miguel. En aquel momento fueron dos reclamos, uno que tenía que ver con su hijo y otro tenía que ver con la nota de Luis Miguel. Eran dos reclamos en uno. Entonces, a mí es lo que me sorprende y digo, Erika, pues somos o no somos. Si no te gusta que te pregunten sobre Luis Miguel, pues no publiques fotos y no presumas la única foto que tienes con él. ¿Será la única? Sí, es la única. Sí, pues sí. Oye, pero qué fregados se ven. Bueno, ella se ve como hazme un hijo. Qué bueno que no se lo hizo porque no se lo iba a mantener. Y él se ve como con tres días de, uh, punch, punch y la fiesta, ¿no? Es que el Miguel, acuérdate que ha sido de vivir la vida loca peor que Ricky Martín. A todo lo que daba, despeinado, ojeroso, flaco, cansado y sin ilusiones. Mira, tenemos súper chat desde. Oye, a mí lo que me llama la atención es el, 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 cómo le agarra el brazo en la foto. Ella. Ah, el brazo. Como de, como de, aquí te tengo, ¿eh? Ya te agarré, Miki. Oh, Miki, ¿dónde estás? Ya Miki nadie lo ha agarrado. No, Miki es inagarrable, bueno. VM, nos manda dos dolarotes. Saludos desde Aliso Viejo, California. ¿Dónde queda Aliso? Nunca he ido, nunca lo había escuchado. Gracias, VM, desde Santiago de Jalisco, desde Cuauhtémoc, desde Guanajuato, desde Las Vegas, desde, pero soy de Juárez, dice Yadira, desde hace diecinueve años está en Las Vegas. Eh, dice Suyapa Saldaña, desde Tenesí, nos manda cinco dolarotes vivo aquí desde hace dieciséis años. Pues ya, dieciséis años ya pesan, es muchísimo, ya es, ya es la vida de alguien. No. Dicen que me están ofreciendo matrimonio para hacerme ciudadano, dice Luisito, ¿quién, Luisito? A ver, eso sí, eso sí me conviene. Matrimonio para hacerme ciudadano. Y me van a mantener porque está muy caro allá, ¿eh? La Jarocha desde Querétaro, dice Sofía Snape. Ok, desde Querétaro, Bárbara, perdón, que se suspendió, ¿qué show se suspendió en Querétaro? El del Rey León, no, el del José el Soñador. José el Soñador, sí. José el Soñador. Sí, ¿quién sabe por qué? Desde Capotzalco, desde Perú, nos saluda Susena, desde San Luis Potosí, dice Papito, desde... Alex, llevo veintiún años viviendo en España, dice Mariluz, ¿de dónde eres Mariluz? Hoy, en España, wow, 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 oiga.